Sé como quieras ser, di lo que tengas que decir. Tu derecho a ser y a expresarte es sagrado. Pero atención, esto no quiere decir que tu opinión sea relevante, informada o siquiera válida. Ni quiere decir que aquellos que no estemos de acuerdo contigo seamos criminales. Yo no soy tú. No pienso como tú. No creo igual que tú. No me veo, no me visto, ni actúo como tú. No soy ni seré lo que tú esperas que yo sea. Mi libertad termina justo donde empieza la tuya. El respeto es un camino de dos vías. El respeto se da, no se demanda. Respetar es vivir con la mente y los ojos abiertos. Atento a cuestionar el contenido de tus pensamientos. Y atento a que el contenido de tus pensamientos de verdad sea tuyo. No caigas en la trampa de guiarte por las ideas de otros. El respeto es una guía, sí, pero sobre todo, es un reflejo de quién eres, de qué quieres ser y de cómo quieres ser percibido. Si quieres ser respetado, respeta primero. UFM 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 ¡Gracias!